Bueno, aquí tenemos nuestro segundo programa en Javascript, que lo único que hace es pedirnos un nombre y tras ello lo imprime en la pantalla. Como vemos, la estructura del HTML es la misma de siempre. Le hemos cambiado el título por pedir nombre, le hemos puesto pedir datos al usuario, en este caso el script está dentro del body, no importa, podría estar dentro del head, se seguiría ejecutando. Lo único que pasa es que aquí primero se va a imprimir en la pantalla, pedir datos al usuario y luego se va a pedir su nombre. Las líneas de código que hay que analizar son estas dos, esta y esta. En esta línea de código se introduce un concepto nuevo que es el concepto de variable, par, nombre. Con esto definimos una variable que se llama nombre. Una variable no es más que un sitio en la memoria del ordenador donde vamos a almacenar un dato. Y luego tenemos igual prompt, cuál es tu nombre. Esto lo que te va a hacer es mostrar en la página web una ventana con un cuadro de texto diciendo cuál es tu nombre, dónde tenemos que escribir el nombre. Y ese dato que escribamos va a pasar a la memoria del ordenador, se va a guardar en la variable nombre. Una vez que tenemos leído el nombre podemos hacer lo que queramos con él. En este caso lo que hemos decidido es imprimirlo. ¿Cómo se imprime? Solo tenemos que hacer document write. Write, escribir, escribir en el documento, en la página web, en el HTML, lo que le digamos. Tu nombre es, entre comillas, eso se va a escribir tal cual, más lo que hace es unir. A tu nombre es el valor de la variable. Por ejemplo, si escribimos en el nombre Paco, esto va a escribir tu nombre es Paco. Lo podemos ver fácilmente. Si abrimos la página, pedirdatos.html, ¿cuál es tu nombre? Pues mi nombre es José. Le damos a aceptar, vemos cómo se ha escrito esto antes. Le damos a aceptar, tu nombre es José. Si actualizamos la página, nos vuelve a pedir un nombre, Paco. Tu nombre es Paco. Pues ya hemos aprendido un par de cositas nuevas que son qué es una variable, cómo se almacenan datos y cómo se leen datos. Y cómo se imprimen cosas en la pantalla con las variables que hemos cogido. Con esto terminamos este vídeo.